Y Aram de BTS dice que la gente lo mira fijamente cuando sale a pasear en bicicleta, pero no por la razón que tú piensas. Y los fans de Spring Day, Blood, Sweet & Tears y DNA debaten qué canción impulsó a BTS a ser el grupo principal. BTS ha ganado mucha fama en todo el mundo, ya están constantemente en el centro de atención como el grupo global del K-Pop. Antes de que BTS llegara a la cima como el grupo global de chicos de K-Pop, rápidamente estaban capturando los corazones de los fans en Corea del Sur mientras se encabezaban varias listas musicales en Corea. Y siempre han sido una discusión constante entre los fanáticos, así que la canción impulsó a BTS a la cima a Corea del Sur. Un internauta comenzó la discusión sobre ese tema una vez más en la comunidad en línea y pidió a los otros internautas que votaran cuál era la canción que llevó a los chicos de BTS a la cima. Uno, Blood, Sweet & Tears lanzado a finales del 2016. Dos, Spring Day lanzado a principios del 2017. Tres, DNA publicado a finales del 2017. Los internautas y fans comentaron, definitivamente es Blood, Sweet & Tears y no era fan de ellos pero me empezaron a gustar con esta canción. Creo que definitivamente la elección número uno, mi favorita es Spring Day. Creo que Spring Day les dio mucha popularidad al público general. Definitivamente Blood, Sweet & Tears, creo que es el número 3 y creo que se están volviendo muy populares con esa canción. Blood, Sweet & Tears, seguro. Y elijo, DNA. ¿Qué canción piensas que impulsó a BTS a la cima? Principalmente, obviamente, obviamente todas. Pero ¿cuál piensas que fue la principal? Miren lo que he ganado amigos con la aplicación Kawaii, 5 mil pesitos. Así que si quieres ganar, descarga la aplicación Kawaii. Utiliza mi código que es Kawaii147-999-247 y gana como yo, simplemente viendo videos de BTS. Y BTS final conoció a su octavo miembro, el actor de Hometown Cha Cha, Kim Seo Ho, y los internautas no pueden tener suficiente. Cuando se trata de programas de premios, a veces es la oportunidad perfecta para que los internautas vean chocar los mundos del K-pop y los K-dramas. El 2 de octubre esto fue exactamente lo que pasó durante los The Fact Music Awards TMA del 2021. En particular, parece que hubo una interacción que tuvo a los fans bastante emocionados. Durante el programa, el grupo que, como era de esperar, llamó la atención de los fanáticos fue BTS, quien cautivó con sus actuaciones, imágenes y carisma. Hubo alguien más que llamó la atención de los fanáticos durante la ceremonia de premiación. Después del éxito y la popularidad del K-drama de Hometown Cha Cha Cha, los fanáticos estaban emocionados de ver que el actor Kim Seo Ho iba a ser uno de los presentadores y definitivamente se entregó con sus propias imágenes. Si eso no fuera suficiente para los internautas, fueron tratados como los ocho hombres en el escenario a la vez y Kim Seo Ho fue el presentador del premio Listener's Choice, que ganó BTS y los fanáticos pudieron ver las interacciones entre ellos. Además de estar cegado por ocho increíbles imágenes, los internautas no pudieron evitar discutir el hecho de que Kim Seo Ho podría fácilmente ser el octavo miembro de BTS. Muchos mencionaron una escena del programa de Welcome to Waikiki 2, donde su personaje explicó que era un músico que había trabajado con BTS. Soy cantante músico y hace un rato incluso BTS me llamó para pedirme que apareciera en una de sus canciones. Solía actuar con esos tipos en los viejos tiempos, dijo Kim Seo Ho. Si esto no fuera prueba suficiente, Kim Seo Ho siempre ha mostrado su ARMY interior. En diciembre del 2020 se encontraba en un unboxing de Jimin's Deacon el paquete de álbum de fotos. Definitivamente parecía un verdadero ARMY, mostrando su amor por las imágenes. Incluso agregó que se inspiraría en Jimin para futuras sesiones de fotos. Los ocho hombres son tan guapos y no fue una sorpresa que los fanáticos no tuvieran suficiente en redes sociales. Con muchas personas discutiendo quién podría ser el octavo miembro de BTS, parece que Kim Seo Ho encaja perfectamente. Y que a los fanáticos no les importaría más interacciones entre ellos. Amigos, voy a regalar un boleto para el concierto de los chicos de BTS online que será en octubre. Y la actriz de Parasite, Cho Jung Jung, le pregunta a Leonardo DiCaprio si conoce a BTS y él confirmó que también es ARMY. Recientemente, la galardonada actriz de Parasite, Cho Jung Jung, reveló que conoció al actor de Hollywood, el ganador de los Oscars, Leonardo DiCaprio, y se unieron por su amor mutuo por BTS. La actriz fue el quinto invitado de Kopang, el juego de SNL Corea, Saturday Night Live Korea, publicado el 2 de octubre. Durante un boceto en el episodio, le contó al comediante Shin Dong Joop la historia detrás de su foto con DiCaprio en los premios de la Academia Nº 92. Y asistió a la ceremonia de los premios con el elenco y el equipo de Parasite, que finalmente ganó cuatro premios. DiCaprio se reunió con ellos, pero cuando habló con Cho Jung Jung, pudieron conectarse nada más y nada menos que con BTS. Ella le preguntó cuál era el método para romper el hielo de todos los coreanos cuando se encontraban con extranjeros. ¿Conoces a BTS? Sí, me atrapó en un breve momento justo antes de que subiéramos al escenario para recibir el premio. Me felicitó por la victoria. Le pregunté si conocía a BTS. Y el rompehielos también funcionó. No solo conoce a BTS, sino que también compartió que es fan de Blood, Sweet and Tears, un hombre de buen gusto y ya lo vemos. Dijo que le gusta Blood, Sweet and Tears, reveló la actriz. La conversación debió haber ido bastante bien porque después incluso le pidió su número. Él también pidió mi número, así que lo recité rápidamente antes de tener que irme, reveló Cho Jo Jung. Cho Jo Jung agregó que cuando le preguntó por su número, en realidad la llamó por el nombre de otra famosa actriz coreana, Jo Jo Jung, la primera actriz coreana en ganar un Oscar en Screen Actors Will Award, un Indie Spirit Award y un Brit Academy Film Award por su papel de minari. Pero ella pudo corregirlo y le dio aún más de qué hablar. Fue entonces cuando me llamó Jo Jo Jung. Creo que confundé los nombres y pensó que soy Jo Jo Jung. Así que le dije que soy Cho Jung Jung. E incluso le enseñé los orígenes de mi apellido. Su conversación con Leo no fue la única vez que se mencionó a BTS durante el episodio de SNL Corea. Mientras hablaba por teléfono en un boceto, también mencionó a Vi de BTS, junto con el cofundador y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg. E incluso a Dios, tenía la intención de mostrar lo superestrella que es que conoce a todo el mundo. Si bien Leonardo DiCaprio ciertamente conoce a BTS, BTS conoce a DiCaprio. En Room BTS, ex de GameCatheders especial, se le pidió a Vi que identificara al actor besándose en una foto y él respondió, Rick Caprio. Esta no es la única conexión que tiene Vi con el actor. Él imitó a su personaje principal de DiCaprio en el gran Gatsby en Peekaboy, el video musical para Yopio, colaboración de BTS por Leo. ¿Cuándo? Y RM de BTS dice que la gente lo mira fijamente cuando sale a pasear en bicicleta, pero no por la razón que tú piensas. Cualquiera que conozca a RM de BTS sabe que ama andar en bicicleta. Incluso ha escrito una canción sobre eso. Lanzó bicicleta para el 2021 BTS Festa. Naturalmente su amigo y compañero Jin le compró una bicicleta nueva para su cumpleaños, sabiendo cuánto ama el pasatiempo. RM incluso mostró su regalo a ARMY durante la transmisión en vivo por su cumpleaños. Ahora que ha pasado un tiempo y RM ha tenido la oportunidad de usarlo, ARMY se preguntó sobre una actualización con respecto a la bicicleta. ¿Le ha estado dando un buen uso? Un ARMY le preguntó a RM en Weverse al respecto cuando estaba activo en la aplicación el 3 de septiembre. ¿Te gusta la bicicleta que te regaló Jin? ARMY respondió diciendo que la gente lo mira fijamente, pero no es porque sea el líder del supergrupo BTS. Dijo que la bicicleta le ha dado más miradas debido a su color brillante. Por supuesto, Jin elegiría una bicicleta con rosa. Es uno de sus colores favoritos. Oh, la gente mira porque es rosa. ARMY me agregó que le gusta la bicicleta porque es más agradable que Dareungi, las bicicletas públicas de alquiler de la ciudad de Seúl que solía usar. Entonces todavía está muy agradecido por el generoso regalo de Jin, pero sigue siendo mucho mejor que un Dareungi, reveló ARMY. Es hora de recuperar el cabello rosado ahora para que pueda combinar con su nueva bicicleta. ARMY me agregó que le gusta la bicicleta. ARMY me agregó que le gusta la bicicleta.